We can dance, we can dance, everything's out of control, but we can dance. La verdad que los hemos esperado con mucho anhelo, y viendo que subían y subían los casos, decíamos, no, otra vez no, por favor, lo hagamos antes del carnaval, porque si no nos cortan. No nos cortaron, se pudo hacer, y la verdad que estamos muy agradecidos con todos los que han colaborado, con la presencia de nuestros clubes hermanos, y no la voy a hacer muy larga, porque, insisto, lo principal es el tercer tiempo. Yo les pido a los amigos árbitros que pasen, por favor, así se llevan un recuerdo. Kere, muchísimas gracias, Santi, Luciano, a Dario Michel, que no está, y al Negro Marinaro también, para que tomen cerveza, es el vaso del campeonato. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Una corbata para el presidente, y una para el presidente, y una remera para el capitán. Más, tres vasos que ustedes verán cómo los preparan. Bueno, no hablo porque quiero, sino porque me han pedido, nada más. Este, no, cortito, agradecemos, este, al Jockey de Salta, la verdad que gran anfitrión, estamos dando la segunda vuelta de este torneo, con esta sexta edición, y cada vez la vara se la pone más alta. Así que, este, agradezco también a los clubes que vienen más lejos, a Rosario y a Córdoba, que con gran esfuerzo podemos llevar adelante y mantener en el tiempo este formato de encuentro y de intercambio que los inter-jockey, duren muchos años más. Gracias, Jockey Salta, Rosario y Córdoba. Vamos a hacer ahora con los amigos del Jockey de Córdoba. Bueno, simplemente felicitar y agradecer a la gente del Jockey de Salta, la verdad que la organización, 10 puntos, desde que llegamos a hacer al mediodía hasta hoy, nos sentimos como en casa. Y el resto de los Jockey, la verdad que, agradecer a la gente del Jockey de Tucumán, un placer, y ojalá que se adquiremos mucho. Jogo, la verdad que, como siempre, un placer tenerlos aquí, así que, será hasta el año que viene con ustedes. Bueno, sí, cortito. También agradecer a la gente de Salta, que nos atendió de 10, y los esperamos el año que viene, Rosario, para continuar con este torneo que tanto nos gusta a todos. Gracias. Bueno, nada, agradecer a los chicos de Córdoba, Rosario y Tucumán por venir. Esperemos que, perdón, esperemos que, nada, que la pasen bien. Y gracias. Nos vemos en Rosario, en el 2023, chicos, diviértanse.